Gracias, presidente. Estamos en el Parlamento de Cataluña, al menos de momento, no vaya a ser que lo vuelvan a cerrar, toco madera. Y lo digo porque a veces hay que recordar quiénes somos y dónde estamos, porque esto no es una sala de vistas, esto no es un juzgado, ni nosotros somos jueces o somos magistrados. Nosotros somos diputados, somos políticos y venimos a esta Cámara a defender los intereses y los derechos de todos los catalanes, cada uno desde su posición, con su visión, pero siempre con las atribuciones y los límites que el cargo comporta. En base a estas atribuciones y de acuerdo al artículo 6 del reglamento de esta Cámara, mi grupo parlamentario solicitó información sobre miembros del Gobierno y otros cargos de la Generalitat por razón de su cargo y en el ejercicio de ese cargo. Información respecto a las visitas frecuentes que estos cargos, estos miembros estaban haciendo a diferentes centros penitenciarios como Lledunés o Masenric. Visitas que ni siquiera pueden negar porque conocemos los detalles, algunos de ellos muy vergonzosos, como ese pacto de la cárcel bochornoso, donde Iglesias y Junqueras mercadearon con los presupuestos de todos los españoles. El porqué de estas preguntas fue muy cuestionado por la consellera de Justicia durante el último pleno. Bueno, pues el porqué es muy fácil, porque tenemos derecho, porque aunque a este Gobierno no le guste dar explicaciones, porque aunque a este Gobierno no le guste dar la cara e intente cerrar el Parlamento, intente crear estructuras paralelas varias, nosotros tenemos derecho como oposición a preguntar y al Gobierno tiene la obligación de responder. Y quizá la cuestión no es por qué nosotros preguntamos, sino por qué ustedes se esconden. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos de estas visitas? Hemos preguntado de forma escrita al Departamento, hemos hecho pregunta oral en la sesión de control, hemos pedido amparo a la mesa, hemos interpelado a la consellera y no nos han respondido. Se nos deniega el derecho de información que, insisto, recoge el reglamento de esta Cámara. Y yo soy consciente que hay algunos grupos aquí que no tienen mucho apego al reglamento o a las leyes, pero confío en que la gran mayoría sí. Y por eso hoy volvemos a solicitar aquí esta información con esta moción. Estos días, hablando con el resto de compañeros de grupos, me decían que no votarían a favor de esta solicitud de información porque no es el cauce habitual pedirlo en una moción. Sin embargo, yo, por ejemplo, traigo aquí una moción, esta de aquí, en este caso es una moción del Partido Socialista sobre políticas de apoyo a la empresa, donde el propio Partido Socialista, a través de una moción, solicita también información al Gobierno. Y por eso utilizamos este cauce. Impedir con la votación de esta moción que se sepa la verdad solo hace que confirmar lo que es ya un secreto a voces, y es que el Gobierno dispensa un trato de favor a los internos del procés. Y a partir de hoy lo hará con la complicidad de aquellos que voten en contra de esta solicitud de información y de esta moción. Quien nada teme, nada esconde. Queremos saber la verdad, porque además es una verdad que también afecta a los funcionarios. Porque es obligación de este Parlamento velar para que los trabajadores de justicia y del personal de prisiones puedan hacer su trabajo sin injerencias políticas de ningún tipo. Y esto lo pedimos así en el punto 4 de esta moción. Decía al principio que esto ni es un tribunal ni nosotros somos jueces. Y podemos tener opiniones sobre las resoluciones judiciales, evidentemente que sí. Pero ni estas opiniones pueden servir de excusa para no respetar las resoluciones, ni muchísimo menos para obviar nuestras responsabilidades como políticos. Quizá a la consellera le parece injustificada la prisión provisional de los internos del procés. Quizá también a otros miembros de esta Cámara se lo parece. Pero lamento decirles que, como diputados, esa no es nuestra función, no es cosa nuestra. Quizá era cosa nuestra, o mejor dicho, cosa suya, hace un año. Porque todo esto lo podrían haber evitado. Porque es que recibieron más avisos que nadie. Y yo recuerdo perfectamente a la presidenta de mi grupo, la señora Rimadas, pidiéndoles que no cruzaran esa línea roja. Porque al otro lado de esa línea lo que había eran consecuencias penales. Y aun sabiéndolo, decidieron cruzar. Y ahora intentan ustedes buscar culpables fuera. Pero quizá deberían mirar hacia adentro. Quizá deberían pedir explicaciones al cabecilla de todo este despropósito. Que no tuvo ningún reparo en fugarse y en dejarlos colgados a pesar del perjuicio que para ellos suponía, para los que se quedaban aquí. Pensaron que eran diferentes al resto de la ciudadanía. Que al ser políticos nada les podría pasar. Quizá incluso pensaron, pues que no sé, que prosperaría esa pseudo ley donde Puigdemont elegía a los jueces a dedo. Pero al final se impuso la realidad. Y la realidad es que todos somos iguales ante la ley. Saltarse la legalidad, degradar nuestras instituciones, romper la sociedad catalana es muy grave. Y no puede salir gratis. Y entiendo que ustedes están en un conflicto de intereses porque están custodiando a sus compañeros. Yo lo sé, nosotros ya advertimos de lo insólito de esta situación. Pero eso no es excusa para justificar un trato desigual. Por eso, nosotros en esta moción lo que pedimos es precisamente igualdad de trato para el conjunto de la población penitenciaria. Yo misma he visitado esos centros penitenciarios. Hay mucha gente humilde, gente que cometió un error de joven. Y tienen familias, hijos, padres, parejas, que también quizá están viviendo esta situación tan dura, pero que aún así respetan las normas. Este Parlamento, y a cabo presidente, tiene que aspirar a trabajar por la igualdad. Y por eso apelamos hoy a la responsabilidad de los que están aquí. Porque hoy, quien vote en contra de esta moción estará legitimando la desigualdad y la impunidad. Gracias.